Argentina, ¿no? Pero acá vamos a ver lo que pasó, va ahí saliendo al estadio, en Barranquilla. Por supuesto con una gran afición, un lugar que la gente de Colombia recuerda muy bien, alentando a su equipo. Ahí estaba James, lo vemos a cuadrado que jugó de lateral derecho. Colombia había ganado los cinco partidos ante Bolivia. Y vamos a ver qué pasó en el partido. Uribe jugaba con Magneli Torres, James Rodríguez, Magneli otra vez, James, Armero que se va, el centro, llega Luis Muriel, travesaño. Lampe miraba y después del travesaño se queda con la pelota el arquero. Se salvaba Bolivia en el arranque, el jugador de la Sampdoria buscaba su primer gol en estas eliminatorias, ¿no? Pero el travesaño le dijo que no. Magneli Torres, no pudo melean, Pablo Armero otra vez que se va al ataque, un nuevo centro, Magneli Torres, la baja, la juega para Uribe, Uribe le pega, define, tapa, Lampe en dos tiempos, se queda con la pelota cuando venía para tratar de empujarla. Se quedó mirando, creo que era Vaca. Se le escapa la pelota del arquero, cuando ya después llega, ya la peñen las manos. Atención con esto, a los 30 del primer tiempo, chau, Luis Muriel se lesiona solo, ¿no? Fíjense, ahí va, ya está, me tiró, chau, chau, sabés que no podés seguir, no hay alternativa. Lo llevan ahí para mirarlo, pero no, a eso uno se da cuenta enseguida, ¿no? Jerry Mina que mete el centro, la intenta de parar Vaca, se le va, le queda para Armero. Armero mete el centro, viene James, no pudo darle bien, la pelota se fue afuera, seguía buscando Colombia, por supuesto Muriel no iba más por su lesión, ¿no? Mientras vemos otra vez la llegada de James, el delantero no iba a seguir en el partido, ser pasado por el delantero del Tigres de México, Luis Quiñones. Ahí se lo llevaban a Muriel. Juan Cuadrado, por el medio esta vez, jugando la pelota para Quiñones, este para James, el centro, Cuadrado, de cabeza al lado del otro palo, el jugador de la Juventus, la quiso colocar y no pudo ese Mauricio Soria, el técnico de Bolivia que debutaba en su cargo, pues se fue Ángel Hoyos al final. Cuadrado, la pelota para James, Cuadrado, lo pasa por arriba Juan Pablo Aponte, cae Cuadrado, el jugador de Bolivia era amonestado a los cinco minutos del segundo tiempo, preocupado, Peckerman nervioso, Quiñones que juega la pelota para Armero, un nuevo centro del lateral, James de cabeza tapó Lampe, Carlos Vaca que siempre está para el rebote y Lampe que la saca al córner, era figura ya el arquero del equipo boliviano. A los 19 del segundo tiempo, Peckerman ponía a Dubán Zapata en reemplazo de Uribe, Colombia que va, Magneli con el córner, cabezazo limpio de Jerry Mina, otra vez el travesaño, pica afuera, llega Quiñones, cachetea Lampe y la tira a Raldes otra vez al córner, ¿no? ¿Qué cosa? Dos veces en el travesaño, parecía que no era el día de Colombia que no iba a llegar nada. Lo saca rápido, Colombia, James, Armero al centro, Mario Goyales que despeja, otra vez Armero, Cristian Coimbra lucha con Zapata, ¡ah, zurdazo! Como viene de Magneli la pelota se va afuera, otra vez Colombia llegaba, cada vez más atrás Bolivia. Omar Morales, a ver, le gana una a Zapata, la juega para el medio, recibe Moreno Martín, lo marca Mina, Carlos Sánchez lo toma al centro delantero boliviano, ¿fue penal? Ricardo Márquez dice que no, está diciendo como que se lo quería llevar a la casa, ¿no? Siga, siga, vamos muchachos, siga. A los 31 del segundo tiempo se iba Carlos Baca, ingresaba Cardona. Y el partido que seguía, James que va a meter el centro, Dubán Zapata que la va a buscar, pega en la mano de Coimbra, todos piden penal en Barranquilla y otra vez el árbitro no cobra nada. Ahí está, le pega en la mano y ¿cómo? Corta un avance, ¿no? ¡Ay, ay, ay! A los 38, Magneli mete este pelotazo, va a buscarla cuadrado, lo atropella Coimbra en el área, lo traba y penal para Colombia. Ahora dijo que sí el árbitro. Ahí estaba Márquez, dice, esto es penal. La posibilidad para que, por supuesto Colombia, James es el que tiene la pelota. Lo va a acomodar, el hombre del Real Madrid, la amplia hasta ahora figura, le ataja el penal a James, pero le rebote, James tiene revancha y gol. Cuarto gol del jugador del Real Madrid en estas eliminatorias. James ya le había marcado a Bolivia en la paz, en el triunfo 3-2 del equipo de Pekerman y además había anotado ante Venezuela y Chile. Ya tiene 18 goles con la selección Colombia, ¿no? Ahora se reía, José. Antes no, pero ahora sí. Ahí está James, bien Lampe que había hecho lo suyo, pero llega justo para marcar el delantero de Colombia. La pelota le quedó servida para que James marcara el gol y haya un poquito de baile en Colombia. Ahí estaba. El partido seguía, Edwin Cardona le pega desde ahí, otra vez el arquero, otra vez para sacarla con la mano, otra vez para sacarla. La verdad que el partido terminó 1-0 porque fue figura del arquero boliviano que quedó en el suelo. Y este va a ser el final en Barranquilla. No va a haber para más. A Colombia le costó, pero le ganó casi sobre el final a Bolivia por 1-0 con ese gol que vimos. O de cambio. O de cambio.